Animales así salvajes no podemos llegar Tengo que ver pumas, pero no hay... Ah, listo, me dejás tranquilo entonces Dice, zona de derrumbes, maldita sea Vamos, Guatemala, guate peor No quiero generarles pánico, pero tengo frío Así que no se pueden imaginar cómo está Carla, pobre ¿Cómo hace un puma, vos sabés? No, no, no quiero Yo siento ruido a viento Silencio un toque Bienvenidos a un capítulo más de Un Topo por el Mundo Último tramo de esta recorrida en bicicleta Hoy vamos a conocer el Parque Nacional Los Alerces Carla, ¿cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes Como siempre, salimos no muy temprano Una y monedas desde Cholila Ahora vamos a una ciudad que es Villalago Rivadavia Que es el último casco urbano antes de que empiece el Parque Nacional Y después de ahí, misterio, aventura Y todas estas cosas que vienen pasando En los últimos capítulos de Un Topo por el Mundo Paisaje hermoso, terreno que va mejorando Va empeorando mucha piedra al principio Y me parece que continúa todo así de ripio hasta Esquel No, no, no mejorará decir Igual no pasa nadie, no molesta Porque estamos solos como entre... Sí, bueno, ahí justo pasó un auto Pero inaudito si pasa Sí, si no vemos que si estamos cansados No llegamos al camping o lo que sea Aprovecharemos Deo, camioneta, bici ¿Quién te dice? Por ahí funciona Están desafiando Están desafiando Yo te digo me aleando A te dedo vos Desafían al Topo por el Mundo Bueno, no se pierdan de este capítulo desafiante Por el Parque Nacional de Salerces Junto a Carla Junto a quien les habla Y junto a la madre naturaleza que nos rodea Primer punto, Villa Lago Rivadavia Un pueblito hermoso Que estamos acá conociendo Al lado de la cordillera de los Andes Y próximo a llegar al Lago Rivadavia Que es donde va a comenzar oficialmente El Parque Nacional de Salerces Estamos en un camino ascendente Y decidimos bajarnos de la bici y caminar Y contemplar a la vez este hermoso paisaje Parece un cuadro de muchísimos colores Y todo ahí el valle verde No, no Es una hermosura La rosa mosqueta ahí Compañera de ruta Uh, mirá Carla No sé si es un toro o una vaca eso ¿Nos atacará? ¿Qué decís? Pero no, we can't go Without it She told me I'll never feel Oh, oh, oh Faltan 3 kilómetros para el lago Rivadavia 49 al lago Futalaufken Que es donde vamos a ir a nuestro destino final A encontrarnos con mi amiga André Y 92 a Seskel Que vamos a ir después, mucho después para ahí Y acá es la entrada oficial aparentemente Al Parque Nacional de Salerces Desde el lado norte Ahí dice Bienvenidos Parque Nacional de Salerces Administración de Parques Nacionales Oficialmente estamos dentro de El Parque Nacional más lindo de la Argentina Al menos eso es lo que dicen Vamos a corroborar si así es Acá si pueden ver Detrás de esos colores rojos, verdes Empieza el lago Rivadavia Usted está ingresando a una zona greste que implica riesgos a su seguridad y su salud Originado por las fuerzas de la naturaleza ¿A qué se referirá? ¿Qué hacemos? ¿Entramos o no entramos? Claramente Cada inversión tiene su riesgo y esto es una de ellas Lo que es impresionante es que la ruta va pegada al lago Es una vista hermosa, inigualable, nunca hice algo así Nunca anduve por un lugar así tan hermoso Y casi no pasan autos Recién pasaron tres autos desde que entramos al Parque Nacional Habremos hecho unos 5 kilómetros quizás Con este de acá es el tercero Y es muy tranquilo para andar No sé si porque ahora estamos fuera de temporada Y eso, no sé cómo será el verano Pero la verdad Uff, ahí viene una subida Pero estamos muy felices Cansados pero felices Y ahora a buscar el camping Que va a ser precisamente frente a este lago Amaneceremos con esta vista maravillosa Tenemos al guardaparque a un kilómetro ¿Estará? Veremos Si no ya va a estar abierto el camping Bueno, tenemos un posible refugio De hecho, miren, el camping está acá Puerto Cañero Pero ahí dice cerrado ¿Qué decir? Nos metemos, ahí viene una camioneta De parques nacionales justamente Ahí vamos a preguntar, a ver qué onda ¿Qué tal? Buenas tardes Te hago una pregunta El camping de acá abajo, ¿qué onda? Están cerrados Está cerrado ¿Y para acampar? Zona norte Unos 45 kilómetros de ruta Están todos los camping cerrados No hay nada Ah, nos estás dando un alivio bárbaro Fin de temporada, cierran todos Nada, ninguno había ¿Y no podemos armar la carpa acá? Lo que podemos hacer Acá hay un área de uso diurno Lo que podemos hacer es acampar ahí Lo que le pido es que si pueden armar la carpa Lo más de aquel lado posible Donde no hay árboles Por tema del viento y eso, ¿ves? ¿Se nos puede llegar a caer uno, decir? Sí Ahora vengo de limpiar los senderos que hayan cerca Y había como hierro caído Dale, animales así salvajes no podemos llegar Suele ver pumas, pero no Ah, listo, me dejás tranquilo entonces ¿Y sanitarios podemos usar esto de acá o...? Están todos cerrados Ah, tenemos que ir a hacer a lo suyo Sí, sí, ahí nomás como con fin libre Ah, no Es una bestialidad este lugar Es un country privado Estamos a punto de armar la carpa con esta tremenda vista Vamos a dormir con esta imagen del lago Las montañas La luna Alucinante Por ahí a la noche de un poco de cuiki No les voy a decir que no Estamos solos en el Parque Nacional ¿Qué puede pasar? De todo Se nos puede caer un árbol Pueden aparecer pumbas Vaya uno a saber Pero todo eso será parte de la aventura Y ya lo estarán viendo en la continuación de este video Arrubemos ahí Que es como el punto más lejano a que caiga un árbol ¿Cómo andás? Un gusto Bien, bien, bien ¿Van a acampar acá o...? Sí, lo que pasa es que estaba mirando si podía entrar Porque la entrada no se veía como una cuevita Sí, sí, sí Pero no, no, sí se puede entrar Pensábamos estar solos en el lago Teníamos medio miedo Nos dijeron Vienen animales salvajes ¿Qué sé yo? Acá estamos en el canal de Topo Porque el mundo Ay, señorquita Vamos a salir por el mundo Ay, qué linda Es china en todos lados ¿Y cuántos están viajando? Y ahora nosotros varios meses de septiembre del año pasado Ocho meses con un impasse de un mes ¿Y qué es lo mejor de esta vida? De estar viajando de esta manera Encontrarnos con gente como ustedes ¿Y hasta dónde piensan llegar con el viaje? Bah, qué sé yo Ah, les contamos que además hacemos un espectáculo Que se llama el viaje de pelo y quita Yo soy docente jubilada Sí, yo soy chorro jubilado He robado mucho toda la vida Acá, pelo y quita Nos prepararon unos fideos con manteca Carlos, no te esperabas estar en un pleno parque No, no, y con calor de hogar Esperé un rato a tirar la carpa Cena concluida Ahora volviendo Ay, Dios mío A la carpa ¿Le temes a la oscuridad? Al frío y a la inhospitalidad No quiero generarle pánico Pero tengo frío Así que no se pueden imaginar Cómo está Carla, pobre Igual ahora vamos a entrar a las bolsas Hay mucho rocío, rocío helado Que va a congelarnos la carpa Y nos vamos a despertar quizás En una bolsa de hielo Y eso va a ser peor Pero las bolsas de dormir parecen buenas Te espero Ya les vamos a contar Yo siento ruido a viento Silencio un toque Viento, lago ¿Cómo hace un puma? ¿Vos sabés? No, no, no quiero Si empalmamos, suscríbanse igual Donen cafecito para el velorio Buenos días Aquí hemos pasado nuestra noche ¿Cómo estuvo? Fría, helada Como helada, granizada Podríamos decir que la peor noche de tu vida Pegan el palo Sí, sí, por ahí anda Es la peor, la peor Todas me dicen lo mismo Pelu nos acaba de preparar el mate cosido Ahí lo tiene Carla, el mío Y el de ella Muchas gracias, Pelu Qué nivel No nos podemos quejar Es el Hyatt esto Mejor Ni el Yau Yau tiene este servicio Qué delicia Muchísimas gracias por todo Ha sido un placer Ha sido un gustazo enorme Buen viaje Buenas rutas Acabamos de cargar agua en una canillita que hay por ahí atrás Estoy viendo acá que el nombre del parque es el de los Alerces Que es un árbol milenario Dice que pueden llegar a tener más de 3.600 años Impresionante Tienen más de 50 metros de altura Así que vaya preservación en este parque nacional Que tiene el 36% de los bosques de Alerces de la Argentina Y ahora sí, ya con agua en el termo Informados Comienza la pedaleada Carla Partimos Vamos Ahí vienen nuestros amigos de Pelu y Quita Bien, bien, bien Perfecto, gracias Nos vemos Venimos de Cholila Nosotros no conocemos el Pinoeste Y venimos del parque Nosotros también, ¿eh? Ustedes vienen de Misiones Sí Por la tierra me doy cuenta Ah, la tierra Sí Soy de Buenos Aires Pero estoy girando hace como 5 años Ah, estás re canchera, Carla Ahí Ahí como quiera Sí, 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 podés, perfecto Seguro dirán que esto es hacer trampa Bueno, pedalenlo ustedes, loco Nos subimos a una camioneta Que un muy buen hombre nos dio una mano Para hacernos un poco de carona Nos dijo que hace unos par de kilómetros Así que vamos a descansar un toque Que no damos más Se derrman que ustedes en una carpa Con temperatura bajo cero En medio de la nada Pedaleando más de 100 kilómetros Sin parar todo el día Un buen descanso no viene nada mal, ¿eh? Está todo el mundo abajo Y nosotros no podemos salir Tipo Yo les voy a sacar una foto Porque vale la pena Así vamos Para que no se dan los alerces Y hacemos una de la vista Así Ahí está Que registro de De lo que De lo que nos estamos perdiendo Salen todos en YouTube Les aviso, ¿eh? No, estoy firmando como me dijo él Arroba Emilio White Arroba LaLorenza.com Bueno, vos después editarás Sí, sí, sí No te preocupes Estamos haciendo un mirador Del lago verde Que está bueno Digamos, o sea, caminas más o menos Una hora Ya te digo Para que tire la mochila ahí Me siento por acá Agarraste posición Este está clavado No te vayas a caer Agarrate la bici ¿Vos sos de acá? No Ah No, llegué hace un par de días Y ¿dónde te quedaste? Yo me quedé para allá Rosales Antes del club de testadores Después me arrepio Saber que lo romántico Pasa hacer Pero encima A mí me da Yo ya tengo el Hola, Carla No, sí La verdad que te recontra agradecemos Nos salvaste Teníamos la opción De hacer un sendero Pero estaba medio Llobiznando El sendero del abuelo Y Carla dijo Para ver un arbolito pedorro No vamos a hacer un sendero Estamos re lejos Nos quedan 30 kilómetros De pedaleo Y son dos horas de caminata No le veo el bollete a esto Ahí Dejaron Dos mochilas Los mochileros Que están sin atar Nada Cualquiera podría agarrar Y llevársela Aparentemente no No pasa nada Mirá lo que es esta casa rodante Así tenemos que viajar Sueño Sueño Y tiene las bicis atrás Ustedes se preguntarán ¿Dónde estamos? Nosotros también Pero nos fijamos en el mapa Acabamos de pasar el río Rayanes Y tenemos Un poquito más de 20 kilómetros Para llegar al destino de mi amiga Ya es bicicleteable Es la una y media de la tarde Así que tenemos tiempo Para llegar Se está largando a llover Maldita sea Se ha largado nomás Se largó ya Acabamos de llegar al lago verde Que claro está Porque es su nombre Me hace acordar mucho A los lagos que se ven Por los parques industriales De zona sur Que son más o menos El mismo color Se lejos pensaba Que este cartel Me iba a decir Zona de conexión del celular Más no Dice zona de derrumbes Maldita sea Vamos de Guatemala Guate peor Miren como están contenidas Las piedras En la ruta Para que No haya desmoronamiento Me da un toque más de seguridad Me da un toque más de inseguridad En la parte donde no lo está Llegado a uno de los últimos lagos Que es el Futalaufken Y pasa que de ver tantos lagos Ya lo normalizás Es hermoso Pero como que es uno más del montón ¿No? Estamos solos desde hace cuánto O sea Si querés hacer un viaje en soledad Venite para acá En invierno ¿Cuántas personas Habremos cruzado hoy? A ver Las podemos contar Pelu Quita Cinco de la camioneta El del dedo Seis Ocho Nosotros diez Dos Tres que bajaron de un auto Y dos mochileros Quince personas Andando hace seis horas Por una ruta Vemos todo esto Carla Y no te da como para flashear Para pensar un poco En la inmensidad De nuestro planeta Y en lo efímero que somos Te pusiste ni lista ¿No? Mucha gente debe estar pensando esto Yo en este momento estoy pensando Cómo voy a hacer para editar Todo este material crudo Que estamos grabando ¿Cuándo estará esto? Quizás en cinco meses Quizás una semana Le metemos ahí productividad power No lo sabremos Lo que invito Es a la gente A que nos digan Exactamente ¿Qué día es hoy? Quien hacerte día Mes Y año En los comentarios Se lleva un topo premio Una topo sorpresa Quizás un viaje a China Pongan ahí en los comentarios Muévanme ese algoritmo Quizás esto fue filmado Hace diez años Quizás el topo Es una persona De setenta años Y esto es Sus relatos de juventud Tenía una cámara muy avanzada Hace varios años atrás Claro Miren esto A tres kilómetros Señal de celular Y hay un cartel Que te lo avisa Venimos hace un día Descomunicados con el mundo Quizás No existe más El planeta Tierra Quizás Buenos Aires Dejó de ser la capital De Argentina Quizás Remedios de escalada Se independizó de Lanús Y nosotros acá No lo sabemos Pero en tres kilómetros Ya volveremos Vamos a reconectarnos Con la vida misma Gracias cartel Me das esperanzas De estar vivo Mamadera Tenemos que cruzar Un pequeño arroyo acá ¿Qué hacemos? ¿Le damos rápido? ¿O nos bajamos? Si le damos rápido ¿Puedo caer? ¿Y si me bajo? Mojar Bueno, ya fue Bajamos Y al carajo Ah, no Imposible Imposible Ah Uh Qué lindo Nada más lindo Que un hermoso chorrazo Agua fría Y ahora lo voy a esperar A Carla A ver Cómo reacciona Ante este cruce Encima estoy volviendo A cruzar Porque quise grabar La toma desde atrás Así que estoy Viendo a buscar la cámara Y voy a tener que ir De vuelta a cruzar Del otro lado Ahí viene Ahí viene Ahí viene Carla Y era la gracia Ay, ahora hielo mal Hielo mal Si fuera hielo sería hielo Está fría No, no, no Tu parámetro no es normal Está helada Un lindo refresque Para los pies cansados La circulación de los pies Claro Acaba de pasar El único colectivo Que recorre el parque nacional Es como encontré Un trébol de cuatro hojas Y lo acabamos de ver Parece que están Pavimentando la ruta Y miren El ingeniero No es más ni menos Que el mismísimo Cunagüero No es solo Un especialista en impuestos Sino también Un pavimentador De rutas En parques nacionales No solo que ha vuelto La señal De teléfono De datos De internet Sino que también Ha regresado El asfalto El pavimento Ruta recientemente Pavimentada La estamos estrenando nosotros Cuando yo crezcan Comerán el pavimento Yo aspiro a la paz Tú aspiras de la otra Saquéame la clica Sin tu tropa Nuestro querido amigo Que nos enganchamos En la camioneta Se tomó el bondi Y nos estaba esperando Con agua En el medio de la ruta Sí, recién Cuando pasé con el bondi Los vi que estaban ahí En las corridas duras Por eso Entonces dije Bueno, me acerco ¿Cómo estuvo el sendero? No, muy bueno Nos lo perdimos nosotros No, es que ya igual Creo que ya llegamos Aparte es asfalto ¿Vos por dónde te quedás? Yo acá Mil metros Doblo a la derecha Y me bajo ¿Ves que te vi, boludo? No, en serio ¿En dónde? No, en China no Puede ser que tomaste Porque después me quedé pensando Un tren Que te ibas a poner El tren Que te bajabas En Lezama o en Lima No, en General Guido Me bajé Fui con mi vieja La encontré a mi vieja Te iba a decir eso Que no sé Sorpresa, mamá Que se llora Sí No, me muero El tren a Pinamar Fui Muchísimas gracias Lo mismo digo Boludo, nos vamos a matar Si nos matemos Nos bajamos ¿Verdad? Siendo exactamente Las 18 horas Y después de 38 kilómetros De pedaleo Más unos casi 20 De aventón Podríamos decir Hemos llegado Hemos llegado Al club de pescadores De Esquel Donde nos va Esperar mi amiga Andrea Esperemos Solo hay esta calle Y en un momento Va a ver que Debajo Para abajo Que es el lago O para arriba Que siguen las cabañas Van para abajo ¿Qué haces? André Tanto tiempo Cansado Según la aplicación Casi 6 horas Bueno, venga Tráiganme un sitio Gracias 38 kilómetros De pedaleo Cualquiera Esperaría Que me tome Una Gatorade Un vaso de agua Quizás Un mate caliente Más no Vamos a tomarnos Un buen vaso de vino Una buena copa de vino Que no solamente Es una botella de vino Que uno diría Lo consigo En un supermercado No, no, no Acá está Quien lo hizo Con sus propias manos Hemos ya descansado Lo suficiente En el club de pescadores De Esquel A orillas Del lago Futalauf Que miren Con qué vista Nos hemos levantado Dormimos en esta casita André Una anfitriona genial Los vinos Que no tomamos No, unos vinos Tomamos vino De 60 dólares Cuando en este estómago Entró Algo de magnoprecio Pero bueno En un momento Unos vecinos Entraron a gritar Pensamos que se ahogaba Un niño Pero no Se ahogaba una canoa De un vecino De acá al lado Y tuvimos que salir A rescatarla Se estaba hundiendo Y no solo la canoa Sino que se le iban Sus remos Y acá André dijo Yo esos remos Los salvo Yo digo André no Que sí, que no Dos de la madrugada André en el lago helado Rescatando Los remos del vecino Y sin saber nadar Heroína del vecino Así que bueno Vecino Vecino De esta cabaña Si estás viendo este video Ya sabes Quienes fueron tus rescatistas Y de esta manera Tan afable Con esta gente Que nos recibió De una manera Tan cálida Y amorosa Y que nos va a seguir Recibiendo en Esquel Y nos van a mostrar Lugares extraordinarios De esta ciudad Chubutense Nos vamos a despedir De este capítulo De un topo por el mundo Todavía sin haber visto Un alerce En el Parque Nacional Los alerces Pero que no faltará Oportunidad de regresar Y verlo Nos veremos La próxima Adiós ¡Gracias!